Buenas tardes a todos esos prejemeístas y me permito saludar con mucho orgullo a una persona que ha sabido dar cátedra de buena gerencia, de buena actitud, de buen hidrasmo. Pasó por la dirección del teleférico y dejó huellas. Hoy está como director de turismo y está dejando huellas. Una persona que sabe servir a los demás, amigos del amigo. Bienvenido y buenas tardes a Tabuelpa, Paulino. De esa misma manera saludamos a esa mujer que como decía muy bien el comandante Heredia, una mujer con pantalones que ha sabido defender a Puerto Plata en diferentes posiciones que le ha correspondido desempeñar. Una mujer que le coge el teléfono al más humilde, al más sencillo. Una mujer que siempre está de frente con la problemática de Puerto Plata. Una mujer que sin duda el 19 de mayo a las 12 del mediodía será senadora por cuatro años más. Sin actuar, nuestra senadora. De esa misma manera saludamos a una persona que ha venido a transformar la política con un quehacer dinámico. Buenas tardes a la próxima diputada, Valencia Hernández. También saludamos a ese titán del municipio de Sosúa, un hombre que cuando la secuestra o cuando ellos decían que no, dijo sí, yo voy. De esa misma manera saludamos a ese joven talentoso que en campaña nos fuimos en muchas ocasiones y decíamos lo vamos a lograr. Hoy es el alcalde de Estelondo, Edwin Espinel. Así mismo saludamos a ese joven con mucho talento que repite por segunda ocasión y que ha dado muestra de gerencia, Roeddy Tomás. Saludamos a ese líder que hoy ocupa la subdirección del teléfono y ex presidente del PRN en el distrito municipal de Maimón, Ramón Bonilla. Y con ellos saludamos a todos esos valiosos dirigentes, regidores y lo más importante, esa masa que nos acompaña. Sean todos ustedes bienvenidos a este mal novento donde en Puerto Plata se dice que sin duda el 19 de mayo, Luis Aminabel tiene cuatro años más de su nuevo fuerte aplauso para nuestro presidente histórico. Nos quedan pocos días para las elecciones, por lo que exhortamos trabajar sin descanso para lograr cuatro años más para el presidente, cuatro años más para Ginette Puligano, esta senadora, cuatro años para Vanessa, cuatro años para Lidia, cuatro años para mí y cuatro años para Johnny Medina. Sean todos ustedes bienvenidos, Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre.